La delegada de la Defensoría del Pueblo de La Paz mostró su preocupación por la violencia registrada en la movilización de Lupea donde resultaron heridos cinco efectivos policiales. La representante departamental de La Paz exhortó a los movilizados precautelar la integridad de las personas y rechazó cualquier acto violento. No podemos el axiar violento. Nosotros no, como país, no podemos darnos el lujo de tener la cultura de la muerte, la cultura de la violencia. La delegada afirma que la Defensoría del Pueblo hace un seguimiento minucioso del conflicto de Lupea y mostró su predisposición de mediar el conflicto si lo convoca. Nosotros estamos dispuestos. Si me han llamado para ayudar a sacar a los 11 detenidos el día de 13, ayer también, yo puedo seguir contribuyendo. El hermano Defensor David Tezano Pinto también. Podemos hacerlo en cualquier momento.